Hola, yo soy Barbie, yo soy Rocky y este es mi canal, el mío. Hoy vamos a hacer un video de reto, el reto de los 7 segundos. Y pues estábamos pensando así como qué castigo íbamos a ponerle al que no lo hiciera, o que lo hiciera mal, o que lo cumpliera. Entonces, yo vi un montón de videos de reto de los 7 segundos y como realmente no nos gusta comer cosas asquerosas porque vomitamos más fácil, y entonces vamos a copiarle la idea a Kay. Así que vamos a echar un pedo de guapero de tijera, a ver quién empieza, ¿va? Está bien. ¿Tú no tienes pedo de guapero de tijera? Tienes 7 segundos para pararte de mal. No manches, no, te tardan al pastelado. No hay nada. Ahora mismo. No, tienes que al menos que intentarlo. ¿Estás viendo si dejaste de mi madre? Sí. Tienes al menos que intentarlo. No, no vas a dar el pastelazo. Sí, 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 sí. 5, 4... No, vamos a un pastelazo. Aquí está la primera vez. Ay, qué bueno. Qué manchado, eh. Te vamos a luchar, ¿no? No. Para limpiar. No, así tienes que hacer. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Qué? Así es que se acuerda su peso. Bueno, ahí estamos arriba. Ya tenemos el pie con su plaza en la cara. Bueno, ahora me toca a mí. Para hacer... Puestos de partidos. Vamos a... Tener la vida de... De la venta. De la venta. De la venta. De la venta. Al cero. Ay, sí, seguro me alcanza. Bueno, tienes 7 segundos para traerme exclusivamente... No manches. Dije, bueno. Un LP o un vinil de rock and roll mexicano. De rock and roll mexicano. Ah, no manches. 7 segundos. Lo cual era muy fácil porque todo ese mueble está lleno de discos de rock and roll mexicano. No, no podía... ¿Por qué? Y eso que le paré. Así que... Cállate. No es cierto porque esto todo está en inglés. No es cierto. Pero ese es... Pero todo está en inglés. No es rock and roll mexicano. Todo está en inglés. Pero todo se mueve. Todo, además de agarrarse los del lujo y no agarrarse rock and roll mexicano. Y este, a ver... Funky Tong. Funky Tong. Ah, este tampoco es rock and roll mexicano. Pero ya no. No. Ni mambo y yambo. No, ahí ya tiene. No, ahí ya tiene. No me... Aquí ahorita no, eh. Móntamelo, lo desplegaste. Ay, otro amor ya me dio miedo. Cuidado. No me manché. Tienes 7 segundos para bailar, ¿cómo se llama? No, no manches, no, yo te dije. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El pastelazo otra vez. No manches. No, pero es que no. O sea, yo te estoy poniendo cosas fáciles. Eso es fácil. No manches. No voy a denigrar así mi imagen. No, yo te hice leve, eh. Yo te hice leve. ¿Por qué se denigran esta imagen? Sí. Todos lo bailan. Nadie. El azule es, justamente, quiero que me digas en 7 segundos cuatro canciones de los ángeles y el azules de patril y ella. ¿17 años? Amos de enocencia. Ay, no manches. Esto es fácil. Esto es fácil. Facilísimo, mi niña mujer. a ver cómo te voy a olvidar, el visto de tu pelo, entrega de amor. Solo me sabías de lo que dijiste el visto de tu pelo, 17 años. Ahorita me amo. Pero no, es que me lo metiste en el mismo. Lo voy a hacer con las manos para quitarlo acá. Tienes un siguiente segundo para ponerte mi playera de Huren. ¡Ahhh! ¡Hora! No, la voy a romper, eh. ¡Ahhh! ¿Qué? ¿Y si lo hice? No, hice 14. Pero le tienes que parar cuando sea en 7. ¿Y cómo vas a ver si me lo puse? Me trae ni unas alas. Y así te tienes que quedar. Lo lograste. Tienes 7 segundos para hacer 7 saltadillas. A partir de 8. A partir de 8. Y sentadillas, no, estos no sentadillas. Sentadillas de abajo y arriba. A partir de... ya. ¿Cuántas? 7. 6, 7. Ya. Me raspé el placerito ahí. Mira, te pasaste por una milésima, pero está bien. 7 con 1. Tienes 7 segundos para decirme en la obesidad. A, P, C, D, G, H, I, J, K, L, M, O, P, T, U, R, M, S, D, U, W, W, S, Y, C Tienes 7 segundos para decirme 4 nombres de niños que no sean Bart y Lisa de los Simpsons. Ay, las gemelas. Rafa. Milhouse. El coreano. El gordito. ¿Cuántos llevamos? ¿Tienes 3, no? ¿Vos te traes con el dedo? De eso, no. Ya, chingada, no me gusta. El primero sí me lo hiciste en una cara. Tienes 7 segundos para decirme. 8, 7 de los personajes de Malcom Entendenele. 1, 2, 3. Craig, Lois, Hal, Reese, Dewey, Francis, el comandante Spangler. Sargento. Ya no tengo más. Este... Ay, un payeto de los dedos. No. Te va a ser muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Te la voy a regalar. Para que me digas el nombre de 3, en 7 segundos de 3, luchador. El Dr. Wagner, Shocker y Latin Loblo. Espero que me digas desde el luchador, pero bueno. Va a ser bien. Tienes 7 segundos para acabarte tu cerveza. 1, 2, 3. Espérate, no, espérate, déjame agarrarla. Tienes que correr, ya está corriendo. No, no, déjame agarrarla. No, no, déjame agarrarla. Ay, no, piches. No, pues me dices. Pues tienes que correr, yo corre por el vinilo. Sería un mueble lleno de... 1, 2, 3. No, no, aquí tiene. Aquí tiene. Aquí tiene. Ay, es un chorrito. Es un chorrito. Ya está hueca a la lata. Espérate. 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 Pero voy a pegar tus manos así como yo te hice. Para que no... Así para que veas. No me voy a hacer manchado, yo no te hice manchado. Tienes 7 segundos. Así que será bueno. Para decirme... Tres instrumentos... Que hay en una orquesta. ¿Ya? Ay, saxofón, banjo, arpa, trompetita, clarinete, clarinete sí, pero ya te quediste de hecho. Ay, no manches, no hice eso. Se muerde. Es que eres muy tromposo. No me dejará de mentir trompetita, y banjo no son parte de una otra. Trompetita. Ay, la licorio. Ya, ya, ya. No, le voy a poner un poquito de ganancia. Dani, es que me arruinó la voz. Es que me quedo así, sosteniendo el aire a mí. Esperando. Es que un poco más levantaba la cara. Me voy a hacer una pipí. Ah, no, 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 si la esquivó. Me está saliendo muy las lenguas. Me voy a hacer una pipí. Ay, Dios. ¿Qué pasó? Y la última. Tienes siete segundos para decirle. El nombre de cuatro canciones. ¿Cuatro qué? De cuatro canciones que yo te haya dedicado a lo largo de nuestra relación. Y el tiempo. Ay, espérate. No, espérate. No, espérate. Cuatro. 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 Una. Una, dos. Tres. UNA, dos, tres. You and I pero deja que me... tú me olvidaste yo creo que me amo y ya por último te voy a dar 7 segundos para que me llegas el nombre de 3 canciones clásicas clásiquísimas que pongan en una boda el payaso del rodeo el de los bomberos el de... espérate, espérate, espérate el de caché bandaza ah ya... 8 oh espérate, deja como arde en el ojo esto oh macizo, esto es macizo aquí quedo mi cara no 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 se acabó se acabó porque a ver, cuanto fue ni estabas tomando el tiempo se terminó se terminó nuestra relación espina espina se llevó a tu? diría a Dios al que usted no pueda respirar ah cierra ojos no 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 ¿No es muy bien? ¿Ajú? ¿Suscríbete? ¿Qué te estátomo? ¡Ay! 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 ¿Qué es lo? ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!